Es una de mis canciones favoritas a mí, con esta canción me fascina, así que pues escúchenla y oigan bien la letra. Plan está aquí en video, ¿vamos? Plan está aquí en video, ¿vamos? Mi paciencia por tenerte, y mis ganas de adorarte, acabaron por hacerte charar. Fue tanto el amor, fueron tantas ilusiones que inventé. Te decí de fantasía, te invité a soñar conmigo, te hice parte de mi mundo, ¿para qué? Todo se me escapa, ya no quedan las dudas que inventar. Se me anotan tus miradas, y te busco entre mi almohada, con el viento las promesas de los mar. Si piensas en mí, si en tu soledad te acuerdas lo que fui. Las locuras compartidas, las caricias perdidas, todo aquello que guardaba para ti. Todo se me escapa, ya no quedan las dudas que inventar. Se me anotan tus miradas, y te busco entre mi almohada, con el viento las promesas de los mar. Se me anotan tus miradas, y te busco entre mi almohada, con el viento las promesas de los mar. Se me anotan tus miradas, y te busco entre mi almohada, con el viento las promesas de los mar.